Es probable que en los próximos meses YouTube cierre mi canal. Y este mensaje no es clickbait para conseguir vistas. Porque ayer, 27 de agosto, YouTube censuró la transmisión en vivo que hacíamos con Agustín Laje mientras hablaba justamente de cómo las redes sociales están manipulando la opinión pública y censurando contenido que no se ajusta a sus ideas. Un día antes, el pasado 26 de agosto, YouTube también censuró y cortó la transmisión en vivo en donde analizaba la detención del fundador y CEO de Telegram y cómo esto significaba un ataque a la libertad de expresión. Y esto no es la primera vez que me pasa. Por ejemplo, el pasado 29 de julio, mientras analizaba junto a Eduardo Vitar el fraude electoral de Maduro en Venezuela, la transmisión fue cortada al menos dos veces. Y el 21 de marzo, mientras hablaba con el abogado Damián Torres sobre el caso Rodríguez Lastra, un médico amigo mío condenado por salvar la vida de una joven y su hijo y perseguido por el gobierno kirchnerista en la Argentina, YouTube también cortó la transmisión. Estos son solo algunos de los ejemplos del último año y no estoy mencionando la innumerable cantidad de videos desmonetizados o con monetización limitada que hay en el canal por contenido que supuestamente incita al odio. Y es por esto que mi canal es un hecho, corre un grave peligro. Y ustedes sabrán la cantidad de videos que han sido censurados en mi canal y para los cuales ahora ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, tenemos acceso. Y otro caso es el del propio canal de Agustín Laje. El pasado 23 de abril, Agustín entrevistó al diputado e hijo del presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, en donde hablaron del fraude electoral de Lula en Brasil. Ese video tiene solo 27.000 visitas. Y Agustín, recordemos, tiene 2.4 millones de suscriptores y sus videos no tenían menos de 200.000 visitas en promedio por cada uno. Y entonces, en el vivo de ayer, que YouTube censuró, Agustín justo nos estaba explicando cómo, después de ese video, las visitas bajaron radicalmente en su canal y no volvieron a subir por dos meses. Incluso había canales con un par de miles de seguidores que resubían el video y obtenían dos o tres veces más visitas que el video original en el canal de Agustín. No, 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 claro, no. Pero mucho menos del 5%. O sea, estamos hablando de bastante... Claro, sí. Con que el 5% ya está bien. Ya está bien. O sea, es mediocre. Ahora, ya cuando decís menos de 50.000, es que ahí hubo mano negra. Y a partir de ese vivo, durante dos meses, mi alcance se cayó 400%. Es increíble. O sea, mis videos rendían 25.000 en promedio. A ver, esto se llama Shadowban. Lo que nos acaban de hacer ahora... Mirá, muy probablemente ahora estemos con Shadowban. Yo estoy viendo que tenemos 300 personas. Pasamos de 3.000 a 338. Entonces, nos quedamos con el 10%. Claro. Es impresionante. O sea, insisto, con esto es muy importante. Nos acaban de bajar un vivo y obviamente los progres van a decir, no, ellos mismos se lo tiraron para victimizarse. No tiene ningún sentido que hayamos hecho algo así para pasar de 3.000 usuarios mirándonos a solamente 300 usuarios mirándonos. Esto ha sido totalmente real. Esto ha pasado en vivo justo cuando estábamos explicando cuáles eran los mecanismos de censura de las redes sociales. Y estábamos diciendo que había dos redes sociales que no censuran. Twitter, desde que la compró Elon Musk y la bautizó como X, y Telegram. Curiosamente, las dos redes sociales que están siendo perseguidas, no por China, no por Putin, no por las autocracias en el mundo, no por Corea del Norte, están siendo perseguidos por Occidente, por los gobiernos progresistas de Occidente. Está preso en este momento el dueño de Telegram. ¿Por qué? Porque no ha censurado, porque ha permitido libertad de expresión en su red social. Así que esto es lamentable. Y te cuento una más que me hicieron hace poco. YouTube, claro, yo creé un canal alternativo, justamente para cubrirme de este tipo de cosas. Dije, voy a hacer un canal alternativo, donde yo hago otros tipos de vivos, vivos más extensos, hablo de otros tipos de temas y demás. El canal había crecido muy rápido, ya estábamos muy cerca de los 100.000 suscriptores. Increíble. Muy rápido, pero en muy poquitas semanas estábamos muy cerca de la plaquita que te manda YouTube a tu casa, la plateada, cuando superas los 100.000. Estábamos al borde de eso. Y escuché esto, me borraron el canal por suplantación de identidad. O sea, hiciste el canal Agustín Laje 2, Agustín Laje hizo el canal Agustín Laje 2, y te acusaron de suplantar la identidad de Agustín Laje. Así es, así es. Esa es la excusa más irresoria que te podrían haber dado, es increíble. Bueno, Agustín, a mí la plaquita... Perdón. Sí. Esto se pone peor, porque, claro, como vos bien dijiste, son bots que están entrenados para hacer tal y cual cosa bajo instrucciones que se les brinda, evidentemente. Ahora bien, había un botoncito para solicitar revisión manual. O sea que intervino una persona de carne y hueso, intervino y confirmó que el canal Agustín Laje 2.0 había suplantado una identidad, la identidad de Agustín Laje. Pero yo tenía puros videos en vivo, donde era yo. O sea, ni siquiera era que, bueno, había sacado fragmentos de videos del otro canal. No, yo hacía videos en vivo en ese canal. No había manera que una persona de carne y hueso no ingresara a ver cuál era el contenido de ese canal, lo hubiera cortado, hubiese visto que era contenido original de ese canal y, por lo tanto, no había ninguna suplantación de identidad. O sea, lo que están haciendo ya directamente es absurdo. Es una censura tremenda. Es tremendo. Y fíjate que para uno que diga, no, se autocensuraron. Para nosotros es imposible dejar congelada la imagen que a ustedes se les bloquee en su propio YouTube, porque nosotros no tenemos control sobre lo que pasa en la aplicación de cada uno de sus celulares, en sus laptops o donde sea que están viendo esto. Y todos están comentando que de repente a todo el mundo se les cayó la transmisión. Se les cayó la transmisión. ¿Sabes qué? A mí me llegó cuando llegué a 110.000 por ahí seguidores, Agustín, me llegó un email. Creo que te lo mostré en alguna de las, en el viaje a Panamá, creo. Me llegó un email de YouTube diciéndome que como mi canal no cumplía las políticas de no sé qué cosas de YouTube, no me iban a otorgar esa placa, esa famosa placa de los 100.000. ¿Nunca te la mandaron? No, nunca. Yo no tengo la plaquita de los 100.000 cuando supuestamente se la dan a toda persona. Llevamos 250.000 personas en este canal y no me la van a mandar. Ya me han confirmado que yo no califico para recibir un reconocimiento por ir en contra de las políticas de YouTube. Mirá qué curioso. Lo más curioso es que nunca te dicen cuáles son las políticas en concreto a las que faltaste. Nunca te lo dicen. Por ejemplo, Danan, a Danan, que tiene un canal de 2 millones de usuarios suscriptos, directamente le desmonetizaron para siempre el canal sin haber tenido ningún strike. ¿Qué significa esto? Claro, YouTube tiene un sistema donde te pone strikes cuando vos supuestamente violentás alguna norma. Entonces, primera norma que violentaste, primer strike. Segunda, segundo strike. Y si ya tenés un tercer strike, ahí se viene el cierre del canal. Claro. Bueno, a Danan, unilateralmente, sin haber tenido ningún strike, cuando hizo un video contra ideología de género, le llegó un mail que le dijo su canal ya no sigue siendo apto para que usted lo monetice. Y cuando no monetizas un canal, YouTube te baja todo el alcance porque el negocio de YouTube es que sus canales tengan visitas para que pase publicidad. Si no pasas publicidad, a YouTube le da exactamente igual si la gente va a ver. Es más, es peor. Cuando un canal no monetiza, a YouTube no le conviene que sus usuarios vayan a ver ese video porque en ese video no va a estar poniendo ninguna publicidad que es con lo que cobra YouTube. Entonces, al canal de Danan lo han destruido de esa forma. Pero les quiero contar sobre la cantidad de canales que YouTube ha censurado en los últimos años. Les voy a mostrar, por ejemplo, el caso de Steven Crowder, el conductor más popular de YouTube que fue completamente censurado de la plataforma por hablar simplemente de fraude electoral. Sus canales Louder with Crowder y Crowder Bits fueron eliminados y cualquier video que contenga su imagen o su voz está siendo eliminado. Entonces, por ejemplo, si yo hago un video reacción a Steven Crowder, lo más seguro es que a ese video me lo eliminen o directamente me eliminan el canal. Luego tenemos esta otra noticia. YouTube eliminó la transmisión sobre Brasil was stolen del canal de la derecha diario. ¿Por qué? Porque ellos estaban cuestionando los resultados de las elecciones, algo que es totalmente legítimo y legal. Y sin embargo, recibieron un mensaje, una notificación de YouTube donde dice tu video violó nuestras políticas de desinformación en nuestro trabajo que YouTube sea un lugar seguro para todos. Obviamente, porque estaban hablando de las elecciones de Brasil. Y un caso muy conocido fue el de César Vidal, un canal que tenía millones y millones de visitas debido a los informes interesantísimos que este historiador e investigador español presentaba. Y dijo lo siguiente, YouTube ha cerrado y borrado permanentemente nuestro canal. Aquí podéis ver en abierto el programa del gran reseteo que han utilizado como excusa para censurarnos. Bueno, ¿cuál fue el problema? El problema de César Vidal que él básicamente puso sobre el tapete el hecho del gran reseteo que no es ninguna teoría de la conspiración, es algo que el mismo Klaus Schwab lo había presentado en el Foro Económico Mundial. Es más, publicó un libro llamado El gran reseteo del cual hemos hablado varias veces en este canal y en mis cursos. Habló de las personas involucradas en este proyecto de Klaus Schwab del gran reseteo y obviamente a su canal se lo cerraron. Y lo mismo pasó con el caso de Vox. YouTube elimina el canal oficial de Vox sin previo aviso, la mayor plataforma de difusión del partido. Miren qué casualidad que Vox de repente comienza a levantar en las encuestas, comienza a ganar escaños en el Parlamento Español, en el Parlamento Europeo y entonces ¿qué hacen? Los medios los censuran de todos lados pero especialmente eliminan el principal canal de comunicación que tenía para el pueblo español. Y dice lo de la libertad de expresión y tal es solo para la izquierda. Exigimos que la cuenta sea habilitada lo antes posible. YouTube es el titular cierra el canal de Vox sin ninguna explicación obviamente. Y vamos al caso de Matt Walsh. Mientras él estaba realizando una conferencia él contó que YouTube le había desmonetizado completamente su show. Es decir él produce un show enorme, buenísimo. Ustedes habrán visto el documental de que es una mujer what is a woman y básicamente lo que hizo YouTube para que él no pueda seguir haciendo este contenido se lo desmonetizaron completamente. Ya no puede monetizar no gana absolutamente nada por todos sus videos. todo porque supuestamente no respeta los pronombres de personas que se auto perciben como trans. Y dice yo prefiero sacar mi canal eliminar que me elimine el canal de YouTube completamente antes que cooperar con todo ese sin sentido. Entonces desde el lunes pueden encontrar mi show gratuitamente en Daily Wire la plataforma Daily Wire y vamos a también subir videos aquí en la plataforma de Twitter y en otras plataformas donde ustedes escuchan el podcast de Matt Walsh. Entonces ¿cuál es la cuestión? Todos los días censuran canales como los que les mostré recién borran posteos ponen carteles de advertencia en publicaciones yo constantemente recibo mensajes sobre videos que no cumplen las reglas desmonetización obviamente videos de hace uno, dos o tres años que de repente se dieron cuenta que violan las políticas de YouTube y me los eliminan por ir con un discurso de odio supuestamente. Entonces todos los días están cerrando cuentas en redes sociales de personas que publican opiniones que son peligrosas para el discurso oficial. Y yo sé que es solo cuestión de tiempo para que este canal sea amenazado incluso sea borrado y estas censuras que vengo recibiendo son simplemente una advertencia de lo que vendrá. Pero yo les quiero decir algo esta gente yo no les tengo miedo a esta gente ni una plataforma ni la élite global ni un movimiento ideológico van a impedirme de decir la verdad porque miren si yo tengo que dejar de hacer videos en YouTube si me llegan a expulsar completamente de todas las redes no me interesa me voy a agarrar y me voy a ir a todas las ciudades del continente como lo vengo haciendo y les voy a decir las cosas de frente en persona y sin nadie absolutamente nadie que nos censure porque esa es una de las grandes cosas de dar conferencias mucha gente me dice pero por qué sales a dar conferencias si te pudieses quedar en tu casa grabar videos y llegar a muchas más personas ¿saben por qué? porque cuando uno está en las conferencias uno los puede encontrar cara a cara puede estrechar la mano puede darles un abrazo y puede decirle las cosas sin ningún miedo a que nos vayan a censurar y controlar como ustedes ya lo habrán visto en tantas conferencias que he dado por todo el continente entonces porque gracias a que muchos comenzamos a hablar públicamente contra el establishment la sociedad gracias a Dios está despertando y generando una verdadera revolución cultural y es por eso que voy a seguir usando este canal mientras me sea posible obviamente muchas veces omitiendo o esquivando las palabras que puedan llegar a censurarme ustedes verán que muchas veces yo tengo que hablar con códigos y para los temas en los que me será imposible omitir estas palabras o directamente no pueda hablar del tema voy a comenzar a usar la sección sin censura en mi página de Patreon entonces si te interesa entender por qué la élite global está censurando contenidos como los de este canal o directamente intentando prohibir plataformas como X como ha pasado con la Unión Europea o como pasa con Telegram te invito a participar de la charla que voy a dar sobre por qué censuran las redes que estaré dando en mi Patreon en donde hablaré de todos estos temas de lo que está prohibido hablar suscríbete voy a dejar el link aquí en la descripción y en el primer comentario y nos vemos el viernes ¡Gracias por ver!